Buenas tardes amigos y amigas de Facebook, de nuestro Facebook de Intimiloft Estamos aquí para explicaros como debéis compartir las fotos a través de este tutorial Y como hacer que vuestros amigos y amigas se cliquen correctamente en la foto Para que el voto de vuestros amigos y amigas se sume correctamente a vuestra foto Y de esta manera podáis ganar el concurso de Miss Corset Intimiloft 2012 Lo primero de todo que debéis hacer, aquí como veis en la imagen, es escoger el álbum Yo he escogido uno de nuestros álbumes, vosotras tendríais que escoger el álbum de Miss Corset Intimiloft 2012 Y luego escoger la foto que queráis compartir Vale, pues en este caso yo he elegido compartir por la segunda foto con motivo de Carnaval 2012 Pues bien, elegimos la foto, clicamos encima y como vemos en la siguiente imagen se nos amplía en la pantalla siguiente Vale, entonces aquí podemos ver las diversas opciones que nos da Facebook Que es votar me gusta, comentar, dejar de seguir esta publicación, compartir o editar Vale, en este caso nosotros vamos a elegir compartir esta foto Bien, le hemos dado a compartir y nos aparece esta pantalla pequeña Vale, donde podemos escribir un mensaje Y donde nos da diversas modalidades para compartir esta foto Pues bien, entre las opciones que nos da Facebook para compartir la foto Pues podemos compartirla en nuestro muro En el muro de un amigo, vale, o en un grupo Para que puedan verla todos los amigos de ese grupo O enviarla incluso por un mensaje privado Vale, para que le llegue a alguien en concreto Nosotros en este caso, pues vamos a elegir de compartirla en nuestro muro Para que de esta forma todos nuestros amigos y amigas puedan verla Puedan votarla, compartirla, comentarla Y todas las modalidades que Facebook nos deja hacer Por cierto, si queremos en el recuadro de texto Podemos añadir algún texto que queramos para motivar a la gente a que vea nuestra foto Una vez le hemos dado a compartir Vale, nos saldrá un mensaje que ponga Su foto ha sido compartida con éxito Y volveremos al álbum, como vemos en esta foto Entonces nos vamos a inicio Y nos iremos a nuestro muro general Vale, y allí es donde veremos nuestra publicación Como veis en esta imagen ya estamos en nuestro muro general Y aquí tenemos nuestra publicación Vale, la foto que hemos compartido Se ve tan blanco, vale, pues yo he eliminado Toda la información que salía acerca de otros amigos Ya que este vídeo es público Para mantener una privacidad Pero esto sería nuestro muro general Y la foto que he elegido compartir Pues bien, aquí está el error más común Que cometen nuestros amigos a la hora de querer votarnos Vale, como podéis ver En el enlace de la foto que hemos compartido en nuestro muro Aparecen las opciones de me gusta, comentar o compartir Si le das a me gusta en el enlace Lo que le estás dando a me gusta, por supuesto, es al enlace Entonces ese voto no se te suma en la foto Lo que hay que hacer es clicar encima de la foto Y se nos pasará a una fase ampliada Como veremos en la siguiente foto Aquí está, como podéis ver Hemos clicado encima de la foto Se nos ha ampliado la foto Y aquí nos vienen otra vez las opciones de me gusta, comentar Seguir esta publicación, compartir Editar si la foto es nuestra En fin, entonces aquí es donde tenemos que darle a me gusta Para que este me gusta se sume como voto a nuestra foto Como podéis ver, aquí sale señalado Le damos a me gusta Se nos transforma en un ya no me gusta Ahora me gusta, ahora ya no me gusta Bien, lo dejamos en me gusta para que el voto se sume Y bueno, pues esto es todo Una vez ya le hemos dado a me gusta Dentro de la foto ampliada Pues ya hemos concluido nuestro voto Y hemos puesto nuestro granito de arena Para que nuestra amiga que está participando en este concurso Pueda ganar el premio Y no hay nada más que explicar Simplemente desear suerte a todas las participantes Y daros las gracias a todos Buenas noches Gracias 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 Gracias